Este viernes 12 de julio, vamos a ver si el gaspela Este mismo viernes 12 de julio, viene a rumbamar Giovanni Polanco Desde las 8 de la noche, el mambólogo Giovanni Polanco Además, invitado especial, el maestro, Pedrón Este mismo viernes 12 de julio, ven a bailar y a disfrutar de tus merengues típicos En el bar más exclusivo de Santo Domingo, con el mambólogo Giovanni Polanco Para más información y reservaciones, 809-476-7849